En Puebla pocos conocen a Mauricio Toledo porque no es residente del Estado, pero en esta ocasión compite por el Distrito 5 de San Martín Texmeluca. Mauricio Toledo apuntaló su carrera política desde Ciudad de México. Esta carrera está marcada por presuntos actos de corrupción y acusaciones de enriquecimiento ilícito. Su carrera política comenzó en el PRD, como consejero del partido y ocupando coordinaciones de asuntos juveniles. En 2012 rindió protesta como delegado de Coyoacán y fue diputado local de la Asamblea Legislativa en dos periodos. Toledo Gutiérrez se convirtió en diputado federal plurinominal por el PRD en 2018 y se incorporó a la bancada del PT en agosto de 2020. A lo largo de su carrera política, Mauricio Toledo ha sido acusado por actos de corrupción. Son sobornos y extorsiones que involucran millones de pesos. La Fiscalía General de la Ciudad de México es la instancia encargada de las indagatorias y en enero de 2021 pidió el desafuero de Toledo para presentarlo ante el Ministerio Público. La designación de Mauricio Toledo como candidato a diputado federal por el Distrito 5 de San Martín Texmelucan causó inconformidad y su postulación fue impugnada. Por si no fuera suficiente, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas a inicios de abril. Esto como parte de la investigación que se tiene en su contra.